barbacoa toño 1980 la verdad es que hay bastante gente y vamos a probar un suavecito un doradito y un consomé como ven vénganse a mí écheme un costillito y un dorado por favor juntos por favor qué tal están mi carmen están chidos o qué sí sí con doradito va a ir con todo con todo por favor mi jefe ¿cuánto valen los tajitos mi jefe? 20 pesos 20 pesos 20 pesos sí es el que gusten ¿de dónde ven ustedes mi jefe? de capuloa estado de méxico una chulada ya no es barbacoa de allá mero ¿y cuándo estás veniendo aquí en tempito? tengo 42 años aquí ya 42 años toda una vida aquí vean nomás oigan además lo bueno de estas barbacoas es que vienen de un lugar legendario de barbacoa en el estado de méxico por besito 20 pesos como lo venden el taquito suena bastante bien tortilla suavecita de verdad que luego luego se siente de dónde proviene esta barbacoa chulada es el doradito eh 20 pesos también no lo he comido completo pero ya les puedo decir que me gustó más el suave sobre todo la calidad de la tortilla una carne buenísima buena salsa la roja esa que es como guacamole sobre el eje 1 norte y calle de florida ¿de qué hora? ¿de qué hora? descanso el día jueves nada más y martes que no se trabaja y ahí en fuera todas las semanas estamos aquí de 10 de la mañana a las 4 de la tarde oigan punto importante aquí de estos tacos es la tortilla eh tiene muy buen sabor lo que me están diciendo es que es al vapor la verdad se siente muy muy suave muy buena calidad la neta están bien buenas estas tortillas que combinan muy bien con la carne pidanse espaldilla pidanse costilla son las piezas que yo les recomiendo aquí de la barbacoa y me gustó más el suave que el dorado taco suave taco dorado consomé 20 pesos chiquitotes